4 minutos faltan para las 9 de la mañana en la República Argentina. Ayer hablamos con la nueva directora de Cultura, Educación y Turismo de Rivadavia, la profesora Silvana Francese, y uno de los temas que tocamos fue el de la obra de la Escuela Tolosa, que recordemos, falta terminar en una parte del establecimiento educativo algo que quedó inconcluso y que no se sabe, o por lo menos muchos padres desconocen cuál es la fecha en la que van a reanudar las tareas en ese colegio. Silvana decía que estamos trabajando en la licitación por el resto de la obra, pero se lo vamos a preguntar a Bernardino Rodríguez, que es el director de Mantenimiento y Reparaciones de la Subsecretaría de Infraestructura Escolar de la DGE. ¿Cómo le va Bernardino? Hugo Lombardi lo saluda, buen día. Buen día Hugo, un gusto escucharlo. Gracias por atendernos como siempre Bernardino. Bueno, hay preocupación por parte de los padres de alumnos que asisten a la Escuela Tolosa por saber cuándo van a retomar los trabajos para culminar lo que falta. Mire, lamentablemente nuestra intención fue tratar de sacar esta licitación con anterioridad o durante la gestión anterior y que pudiéramos haber estado trabajando durante el verano, que fue lo que hicimos el año anterior. Lamentablemente con el cambio de gobierno y las elecciones, nos quedamos a mitad de camino y no lo pudimos concretar eso. La licitación siguió su curso y no podemos en este momento avanzar más porque no tenemos asignación de partida presupuestaria que, como es sabido por todo el mundo, estamos esperando que se vote el presupuesto y que en cuanto nos asignen algo de partida presupuestaria vamos a continuar con el proceso. Está todo listo para avanzar, pero si no cortamos con la imputación presupuestaria, no podemos seguir. Yo quiero que a través de ustedes le podamos transmitir a todo el pueblo de Rivadavia que la intención es continuar con la obra. Estamos con un problema administrativo que tenemos que resolver lo más pronto posible para que podamos reiniciar los trabajos en esa escuela y la intención ahora es asignarle un monto importante y que podamos trabajar durante dos temporadas consecutivas, que es lo que estamos tratando de lograr con esta asignación presupuestaria que es bastante importante y estamos hablando de 27 millones de pesos. Bernardino, ¿está presentado el pliego, digo, o todavía no? El pliego está en marcha, inclusive se publicó y a raíz de esas publicaciones que ha salido esta inquietud de la gente, porque lamentablemente no hemos tenido la asignación presupuestaria, pero esto yo estimo que va a continuar su curso en cuanto resolvamos el problema administrativo que tenemos. ¿La obra no está adjudicada por el momento? No, 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 no está ni siquiera licitada, o sea, lo que está iniciado es el proceso para llamar a licitación. Una vez que se llame a licitación, se hará la compulsa de precios y ahí sí tendremos algún adjudicatario. Lamentablemente ese paso todavía no lo hemos podido dar, pero estamos atrás de poder concretar eso y resolverlo lo más rápido posible para que tengamos el llamado a licitación. ¿Esto es tratado al presupuesto provincial? Esto es tratado a la aprobación del presupuesto provincial, exactamente. Lamentablemente viene demorado el tratamiento del presupuesto y bueno, la falta de asignación de nuevas partidas hace que no podamos continuar con el proceso solicitatorio. La pregunta es, si no aprueba la oposición el endeudamiento, ¿igual está contemplado este gasto dentro de la pauta? Sí, sí, sí. Este no está ligado al endeudamiento, pero el tema es que con el endeudamiento se ha empantanado el tratamiento del presupuesto y se ha demorado. Si hubiéramos aprobado, si hubiéramos tenido la partida presupuestaria habilitada y nosotros ya hubiéramos continuado con el trámite y lo hubiéramos ido a visitar a Rivadavia nosotros diciéndoles, señores, mire, ya lo licitamos, en breve vamos a estar trabajando con la empresa. Y estos 27 millones del pliego que dice está en marcha, ¿es para culminar la obra en su totalidad o una parte? Mire, sabemos que la Escuela Tolosa tiene una serie de falencias, lo que hemos apuntado es a resolver básicamente los problemas de fondo que eran los estructurales, que la escuela se llovía, falta completar unos refuerzos estructurales, pero por lo menos con la licitación anterior nos quedamos con la tranquilidad de que la escuela estructuralmente está bien, estéticamente no está muy bien porque tenemos todavía en medio de obra gruesa todo ese sector de la parte de gobierno en el cuerpo central, que hay que terminarlo y hay que terminar con un montón de arreglos más, tiene una serie de problemas de evacuación de agua de lluvia, tiene problemas de lluvia en algunos sectores que se filtran algunos techos que también tenemos que reparar, bueno, está previsto casi todo eso, no quiero decirle que con esto va a quedar totalmente terminada porque el edificio sigue en funcionamiento y probablemente en la medida que el edificio siga funcionando aparezcan nuevas cosas que tengamos que atender, pero la intención es invertir todo ese monto en obras para la escuela. ¿Quién garantiza de que este año se puedan continuar las obras? Mire, garantizar, nosotros le hemos puesto toda la mejor predisposición, le hemos puesto todo el empeño para que esto salga e inclusive nos comprometimos a continuarla y estamos en eso, no le puedo decir quédese totalmente tranquilo porque puede existir algún imponderable, pero creería que están dadas las condiciones para que, aunque no se bote el endeudamiento, estas obras en la Escuela Tolosa hay que continuarla. ¿En qué porcentaje de la obra total están los trabajos que se han realizado? Mire, nosotros hicimos hace dos años una inversión que fue en aquel entonces 6 millones y algo histórico, que hicieron una serie de reparaciones que eran de emergencia, calefacción, cubierta de techo, estudios de ingeniería para determinar los refuerzos estructurales, después de eso sacamos una nueva licitación y avanzamos con los refuerzos estructurales que logramos hacer todos los refuerzos estructurales importantes y dedicados y ahora nos falta otro tramo que es toda la terminación. Con respecto a lo que es el total de la obra, le podría decir que estamos en el orden del 50% aproximadamente. Esto es una apreciación personal, ¿no? Sí, digo, estoy haciendo memoria de 6 millones que costó la primera etapa a 27 que se va a licitar ahora. Para el 50% de la obra, la verdad, es una cifra bastante importante que se ha incrementado por la inflación que hemos tenido en el país. Tal cual, exactamente. Por eso es que le aclaré que eran montos históricos. Fueron primero 6, después fueron 9 y ahora son 27. Va a terminar en 40 millones de pesos más o menos la obra total. La inversión total a valores históricos. ¿Y son recursos propios de la provincia? Todos recursos provinciales, sí señor. Bernardino, aprovecho para consultarle sobre cómo está la construcción de la escuela Titarelli. Bueno, la escuela Titarelli está avanzando, está, le diría que bastante bien, el único problema que han tenido algunos inconvenientes, está demorada la terminación de la obra, pero a corto plazo se va a terminar esa escuela. ¿En este año puede que ya se pueda habitar el establecimiento? Sí, sí, seguramente. Seguramente. No le puedo decir en qué fecha porque habían ahí también algunos problemas administrativos, pero yo estimo que este año puede estar. Y la última, Bernardino, esto que pasa en la Tolosa, ¿también ocurre en algunas otras obras que estaban realizando? Sí, en general esta situación presupuestaria nos afecta en muchas de las obras que teníamos iniciadas. Algunas no se han visto afectadas porque han sido continuidad, como el caso de lo que ustedes tienen ahí en Rivadavia, la Bernardino Rivadavia, se sigue trabajando porque era una licitación que se hizo el año pasado y con la continuidad de obra se ha seguido. Lamentablemente la Tolosa en ese caso se quedó fuera porque no la alcanzamos a licitar el año pasado. Pero tiene prioridad, también tenemos muchas otras obras. ¿Y el Jardín Leitón? El Jardín Leitón creo que es una obra nueva. Claro, es una obra nueva. No está en el área mía de mantenimiento. No está en la órbita de ustedes. La verdad que no le sabría informar de eso. Está bien. Si me da un tiempito le averiguo o le pongo un contacto con la persona que nos puede ilustrar. Porque sabíamos que también estaban faltando algunos detalles para que se pudiera empezar a utilizar el nuevo edificio. La verdad que no sabría decirle de eso. Bueno, Bernardino. Te lo debo para la próxima entrevista. Está bien. Le agradecemos mucho la atención y esperemos que a corto plazo, esto todo depende de cuándo se apruebe entonces el presupuesto y a partir de ahí que comience lo que corresponde a lo administrativo. El proceso licitatorio, exactamente. ¿Eso cuánto tiempo puede llevar? El proceso licitatorio yo creo que nos puede llevar alrededor de 60 días. Lleguemos a tener el contratista o el acudicatario. De todas maneras, nosotros les vamos a hacer un comunicado a la escuela y a la comunidad cuando logremos destrabar esto y ya la escuela tenga fecha de licitación, se lo vamos a comunicar a la escuela y a la comunidad. Bernardino, ha sido un gusto, como siempre, muy gentil con nosotros. Igualmente, señor. Hasta luego. Hasta luego. Bernardino Rodríguez es el director de reparaciones y mantenimiento de la Subsedretaría de Infraestructura de la Dirección General de Escuelas. Depende todo del presupuesto para los padres que por ahí están alentando a movilizarse para que el gobernador finalmente le dé lugar a la parte que está faltando de finalización de obra en la escuela Tolosa. Son 27 millones de pesos la licitación, como decía ayer Silvana Francés, se lo acaba de confirmar nuestro amigo Bernardino Rodríguez. Y si se aprueba el presupuesto la próxima semana, se tratará el miércoles, es la idea, 60 días la parte administrativa para ya adjudicar a la empresa que se hará cargo de la obra. 9 de la mañana, 9 minutos.